Este es un breve informativo de Noticias 12. Continúan las afectaciones en diferentes departamentos de Nicaragua por las lluvias caídas recientemente, mismas que continuarán según pronósticos. Partidos políticos presentan ternas de cara a elecciones municipales 2022. La comuna capitalina destina 117 millones de córdobas para la limpieza de cauces en Managua. Ante las tormentas eléctricas que se están dando con mayor frecuencia en el país, es importante que la población sea prudente para evitar ser alcanzados por rayos, recomienda especialistas en tema de medio ambiente. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.